En la ventana principal, en movimientos de caja, este módulo está pensado para que de una manera muy sencilla registremos las salidas y las entradas de efectivo de la caja. Vamos a hacer una entrada de efectivo. Escogemos la opción entrada, vamos a decirle que van a entrar 25 mil pesos. Damos clic en guardar, para hacer una nueva entrada o salida, damos clic en este icono y escogemos ahora una salida. Vamos a hacer una salida de 10 mil pesos. Damos en guardar, otra vez le damos clic en nuevo y podemos seguir haciendo las entradas o las salidas que vayamos a requerir.